Mauricio Macri es cumplir con la palabra, cumplió con la palabra, porque en la vez que por condiciones climáticas no pudo bajar en salto, vino y cumplió con la palabra, y cumplió con la palabra y anduvimos recorriendo lugares de salto, que eso lo hice yo con María Eugenia, y después tuvimos que elegir, porque no se podía ir a todo el pueblo, tuvimos que elegir lo que ellos consideraron que era el área más grave, que era el área inundada, y que fuimos a charlar con los vecinos. Acá mi función dentro del equipo del CAS es un poco relacionada a la parte de producción, yo vengo del sector agropecuario, y bueno, la idea desde la producción es en tener, que yo ya lo tengo en sí, contacto con todas las entidades relacionadas al agro, y analizar, ejemplo, el caso de los caminos, cómo están, qué se puede hacer, y entre todos, armar un buen proyecto, como puede llegar a ser el de los consorcios rurales, para tratar de resolver un problema que casi todos los años, en épocas de siembra, de cosecha, tenemos. Bueno, ya sea por falta de mantenimiento, por falta de recursos, o por no buen uso de los recursos. Te puedo nombrar otros temas, como el tema del agua, yo estoy tratando de hacer un diagnóstico, cómo está el tema del agua acá en Salto, lo que es calidad, dónde están los pozos, para ver si podemos mejorar también el tema del agua. Y bueno, y en producción, básicamente, estar muy ligado al sector, continuamente, para plantear las necesidades, y ver desde las políticas municipales, y si se pueden elevar a las provinciales, para ver si podemos mejorar. Por ejemplo, un caso del trío, concretamente, que tenemos, que la gran mayoría de los productores tienen trío, no lo podemos vender. Y acá estamos haciendo un molino de trío, acá al lado de Arcor, y todavía no hemos podido tener una reunión con los productores, para saber, a ver si se puede mejorar, o lograr, que los productores de Salto tengan un convenio, para poder darle salida a lo que es el trigo, como también el tema del maíz, ¿no? Otro de los proyectos que están dando vueltas, lo tiene el señor, y queríamos que nos cuelga. Mirá, yo te puedo decir, vos dijiste, preguntaste sobre la visita de Macri a Salto, y tuve la oportunidad de hablar, aunque sea un ratitito, con María Eugenia Vidal, y me llamó la atención el conocimiento que tiene de la problemática de Salto, y la insistencia que tiene ella de la urbanización que tienen que tener los barrios, la necesidad, porque el vecino te lo manifiesta, te manifiesta en distintos barrios la distinta necesidad, y eso no se hace solamente desde un gobierno local, es fundamental un gobierno nacional y el apoyo de un gobierno provincial. Te juro que me dejó muy conforme, tocó ciertos puntos, el conocimiento que tiene la problemática del pueblo, digamos, y yo veo que en su gestión en Capital, el beneficio que tuvo la clase más humilde, digamos, o sea que eso es lo que me gusta, me gusta de que no pensar solamente en el beneficio para cierto lugar de la localidad, sino que ver más la necesidad del más necesitado.